Música 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 Siento sus piernas Que es como un grito Que se estrella En silencio Este vacío Detenente Son los sueños Y mientras me clama El corazón Por ser todo el dolor Si tú Quieras Fuerza fuera de tus ojos Y salen los Pero no olvides Y sin saber Que estoy cubriendo Por entregarte La poción Que en mi amor En mi amor Música 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 ¡Gracias!